Música Nunca nos enseñaron eso ni lo harán Dalo por hecho, nunca nos lo enseñaron Que va Dalo por hecho, a ser felices solas A mirarnos al espejo con determinación A dedicarnos tiempo, a cuidarnos y cuidar a las de al lado A compartir el trabajo, no asalariado Nunca nos ayudaron a expresar emociones Pero sí a reprimirlas y ahogar los dolores A ser complacientes, nunca disidentes A no enseñarlos, pero sí a apretar los dientes No nos hablaron de sororidad Y crecimos tragando su competitividad Su sistema educativo lleno de basura Educación emocional, mejor mates puras A empatizar con los perros y comernos a las vacas A clasificar a humanos según su raza A determinar quién vale para qué Niña, si estás gorda, pues sáltate gimnasia Si abusan de ti, tú te lo has buscado ¿Quién te mandó ir a casa, eh? De ese tarado callada durante años Porque él te amenazó con contar a todo el mundo Que eras una guarra Nunca nos enseñaron a recibir cuidados Pero sí a someternos a los yugos del esclavo A cuidarles, a mimarles y a escucharles A recibir silencios y si acaso no he acabado A tragar sus miradas y sus palizas verbales Sus acosos callejeros y gestos intimidantes Nos enseñaron a cambiarnos de acera A rodear mil cuadras pa' llegar enteras No nos enseñaron a disfrutar relaciones Pero sí a reprimir nuestras acciones Hartas estamos de someternos a sus dogmas La rebeldía asoma y su sistema explotan Cuidados bidireccionales Relaciones horizontales Desaprendiendo, construyendo en paralelo Descubriendo, sentires que no encajan en sus moldes No nos enseñaron lo que nos hace libres Lo aprendimos solas y ahora somos invencibles No nos enseñaron lo que nos hace libres Lo aprendimos solas y ahora somos invencibles Cuidados bidireccionales Relaciones horizontales Desaprendiendo, construyendo en paralelo Descubriendo, sentires que no encajan en sus moldes No nos enseñaron lo que nos hace libres Lo aprendimos solas y ahora somos invencibles Y ahora somos invencibles Y ahora somos invencibles